6 personas, entre ellas 3 bebés, murieron en un naufragio este domingo de madrugada frente a las costas del noroeste de Turquía, indicó la agencia oficial de noticias Analodu. 7. Leermas, Yemen, reportan naufragio de barco con 160 inmigrantes. El barco, que transportaba a 16 turcos, se dirigía a la isla de Lesbos pero se hundió frente a la isla de Ziplak, según Analodu. 8. Foto, AFP Leermas, vio hundirse y morir a sus tres hijos, a su esposo y sus suegros. Nueve personas pudieron ser rescatadas por los guardacostas y otra sigue desaparecida. Dos de las personas que iban a bordo son sospechosas de ser traficantes de personas y otras de haber participado en el golpe de estado fallido del 16 de julio de 2016, dijo a la agencia Gokhan Gorgul Warslan, gobernador del distrito de Aybalik. El gobierno turco acusa del intento de golpe de estado a los seguidores del predicador Fezullah Gulen, instalado en Estados Unidos desde hace 20 años y que niega su implicación. En esta nota, isla de Ziplak Naufragio 6 muertos 3 bebés Turquía.